¡Suscríbete al canal! Yo creo que yo realmente respeto profundamente porque sí lo quiero decir, no soy de mucho cebollazo, pero hoy creo que se vale, porque muy estudioso usted, qué bárbaro, mire, fíjense todos los puestos que ha tenido, exsecretario general de gobierno de Jalisco, presidente municipal de Zapopan, candidato a gobernador, director de estudios jurídicos de la UDG, hijito de la UDG, ¿verdad? Sí, soy egresado de la UDG. De maestría, de doctorado, bueno, ha dado clases ahí, libros publicados, posgrado en criminología también, bueno, decíamos ya los cursos, el curso este de toxicología forense. Sí, toxicología forense, medicina forense, un montón de cosas que estudié en su momento que son cosas que se te quedan, psiquiatría forense también, o sea, bastantes cosas que tenían que ver con el ámbito del desempeño en ese tiempo que tuve oportunidad de realizarlo. Pues muchas felicidades, y bueno, en la Complutense de Madrid también ya estudió. Sí, un par de años ahí estuvimos en el doctorado. Y además, 12 hermanos, ¿verdad? Sí. ¡Guau! ¿Y usted qué número de hermanos es? Yo soy el número 12. Ok. Soy el penúltimo de los 13. ¿Qué tal? Sí, sí. Pues muchas felicidades porque qué barbaridad, qué trayectoria. ¿Y cómo empezó, senador? A ver, cuéntame un poquito su carrera política. Bueno, mira, primero todo tiene que ver con lo que tú tienes en la infancia, en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, y tus anhelos, que todo mundo tenemos derecho a soñar y a lograr concretar objetivos. Y en mi caso, pues vengo de una familia numerosa, una familia humilde de trabajo. Teníamos una tienda de abarrotes y ahí, bueno, el pan que quedaba del día, había que comerlo para que no se hiciera duro, porque eso ya no se vendía, pues ya no había más que consumirlo o a la basura al día siguiente. Igual la leche, entonces, pues ahora sí que no me faltó comida, no tuve lujos, no tuve una cuna donde hubiese hermanos, familiares que estuvieran en la vida pública tampoco, ni tampoco en las relaciones que siempre son necesarias. De tal manera que nos formamos, yo me formé igual que mis hermanos, en escuelas públicas, todo el tiempo en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, incluso el posgrado y el doctorado. La Complutense es una escuela pública, todo lo que yo estudié, prácticamente todo lo que he estudiado, ha sido en escuelas públicas. Estoy muy agradecido con el Sistema de Educación de México y con el Sistema Universitario. Con mi universidad, a la que yo estuve dando clases 25 años, continuos, de la cual la Facultad de Derecho, fui director de la Facultad de Derecho, y todo esto te va dando oportunidades para formarte, para convertirte en abogado, para convertirte en un conocedor del derecho, pero sobre todo con un sentido de justicia. Pero esto nace desde que tú ves en el barrio donde yo vivía injusticias, en donde ves el trato a los demás, en donde te das cuenta que sí es necesario tener más equilibrado el nivel de los que integramos la sociedad, que sí es necesario que a cada quien se le respeten sus derechos. Y en este tipo de cosas es como, primero me formé como abogado, luego como postulante, después como notario público, como profesor universitario. Ya con el éxito profesional, una vez que logré tener cierta estabilidad económica, entonces sí di el paso y dije, bueno, creo que es momento de aportar algo más. Y ahora creo que como veo tantas leyes que están inconclusas, veo que hay leyes que tienen vacíos, lagunas, leyes injustas, pues. Entonces creo que puedo hacer cosas. Y mi interés era ser diputado local. No pude hacerlo en mi partido, pues me cerraron el paso, pero finalmente en ese anhelo de contribuir, se dio la oportunidad de ser aspirante a presidente municipal de Zapopan. ¿Qué tal? Entro, gano una contienda interna, gano la contienda constitucional, hacemos un buen gobierno, no integré al gabinete, a las vacas sagradas que normalmente tiene cada municipio de partido, sino que integré gente nueva, diferente, completamente diferente. Fui severamente criticado porque yo no ponía gente de partido en la administración. Pero fue la clave del éxito. Fue la clave del éxito una administración donde convertimos la antigua Villa Maicera en la ahora ciudad Zapopan. O sea, transformamos en el tiempo que fui presidente municipal a este municipio para convertirlo en uno de los tres municipios más importantes del país. Y además bonito, está muy bonito. Muy bonito, sumamente desarrollado, su calidad, su nivel de vida. Pues ahí tenemos prácticamente todas las universidades, tenemos bastantes centros comerciales, tenemos una infraestructura muy importante que se detonó en el tiempo en que estuvimos, porque nos disminuimos el sueldo el 30%, porque nos apretamos el cinturón en gastos, eliminamos gastos de teléfono, de vehículos, de talleres, de todo ese dinero me dio en el primer año 100 millones de pesos que en lugar de andármelos gastando en viajes, porque tampoco viajé al extranjero, todo ese dinero lo invertí en el propio municipio. Entonces creo que nos fue bien, no tengo duda de eso, porque hay una calificación que se hace semestralmente en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y hasta ahora he sido el presidente municipal mejor calificado desde entonces hasta este tiempo cualquier presidente municipal ninguno ha logrado los niveles de calificación que yo logré tener. Y eso está muy difícil, ¿eh, senador? Es muy difícil. Sí, claro. Más en estos tiempos. Pero eso es lo que me dio la oportunidad luego de ser candidato a gobernador y después de esto me regresé a la universidad, a mi despacho, al trabajo normal, y enseguida se viene otra vez la oportunidad de participar como diputado federal. Entro a una contienda, gano la contienda y tuve la oportunidad de ser diputado federal. Después también vuelvo a entrar a una competencia electoral, gano la competencia electoral para senador de la república y bueno, ya como senador de la república, dos veces vicepresidente de la mesa directiva, vicecoordinador del grupo parlamentario en dos años también y después tuve la oportunidad que me invitaran como delegado del PRI a Sinaloa, delegado del PRI en Baja California Sur. De allí me invitaron a ser secretario de acción electoral con el presidente César Camacho, luego también con el presidente Manuel Fábio Beltrones y a la llegada del presidente del doctor Enrique Ochoa, me invita a ser secretario de organización del PRI nacional, lo cual te dice que es bastante trabajo de conocimiento de estatutos, de las reglas del juego internas de nuestro partido, de un conocimiento profundo de las leyes electorales de nuestro país, un conocimiento también en materia de delitos electorales, que por cierto, he publicado dos libros sobre esta materia de delitos electorales y todo esto, pues la facilidad de conocer el derecho y de interpretar el derecho, pues me ha dado la oportunidad de estar en los lugares donde he podido tomar decisiones siempre en beneficio de los demás. Y luego, francamente, como ciudadano común, la verdad es que sí siento que les da una cosa moral mucho más distinguida cuando vienes de abajo, cuando vienes de la cultura del esfuerzo, porque la verdad es que es muy admirable todo lo que ha hecho hoy. Y hablando de esto, cuando usted fue candidato a gobernador, ¿cómo ve la situación del PRI para Jalisco? Porque sabemos que está difícil, yo que adoro Jalisco. Sí, cómo no. ¿Cómo lo ve? Mira, te digo nada más, el tema de la cultura del esfuerzo nunca se te borra de la mente, ni de tu memoria, ni de tu conciencia, por una sencilla razón, porque yo fui un afortunado que tuve la oportunidad a la edad de 10 años de andar por ahí voleando calzado porque enfrente teníamos un cuartel militar. A la edad de 12 años ya era ayudante de zapatero. Yo sé poner suelas del calzado, hacer muchas cosas. ¿De chiquito, por qué? De ahí me fui a trabajar como en una herrería, en un taller de torno. O sea, yo prácticamente ya entrando a la secundaria me dediqué a trabajar y estudiar. Y todo esto lo combiné porque para mí era muy importante combinar esto para no hacer una carga más a mis padres, de tantos hermanos que éramos. Entonces, alguien tenía que pensar en cómo ayudar un poco, cómo contribuir un poco a ese asunto. Y sí te puedo decir que ya desde entonces yo compraba mis útiles, compraba mis libros, compraba mi pantalón y compraba mi camisa. Y yo no era una carga para mis padres. Entonces, eso me ayudó mucho a ir formando una responsabilidad y conociendo a mucha gente. Luego trabajé de mesero y trabajé de cocinero. Trabajé dos años de cocinar. Pues sí, porque pude practicar dos años la cocina cuando viví en Madrid. Allá no puedo, yo fui a estudiar becado. Yo caminaba para ahorrarme las pesetas que eran del transporte público y ahorraba eso para comprar libros. Entonces, tú te tienes que cocinar, tú tienes que asear tu habitación, tú tienes que lavarte, tienes que planchar tus cosas. Todo esto, por supuesto, que te da formación, te da disciplina, te da orden, te da carácter y te enseñas a ser autorresponsable y también a ser responsable de lo que te asigne la circunstancia que vayas viviendo. Regresando al tema que me planteas. Bueno, queda claro que en todo el país va a haber procesos electorales. En el 2018, en nueve entidades federativas habrá elección para gobernador también en el 2018. Esto es, habrá elección para 300 diputados federales, habrá elección para 96 senadores que resultarán así electos por vía directa e indirecta y habrá elección en nueve entidades federativas. Pero prácticamente en todas habrá elecciones para diputados o presidentes municipales. Y una de ellas, por supuesto, es el Estado de Jalisco. Entonces, en el Estado de Jalisco, del cual yo soy originario, también habrá un proceso electoral. El proceso electoral del Estado de Jalisco significa que todos los partidos políticos seguramente ya están preparando sus estrategias, estarán preparando las mejores condiciones para competir porque en el caso nuestro se va a competir para gobernador, senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores. O sea, va a haber una renovación de más de 3.500 cargos de elección. De tal manera que en este sentido, pues yo veo que allá en mi tierra, el propio comité directivo estatal y los liderazgos políticos de mi tierra, pues están preparándose para una contienda que seguramente se dará, eso esperamos, en muy buenas condiciones. Y para que el actual gobernador cierre muy bien, ¿no, Aristóteles? Sí, claro. Está haciendo un buen papel, está haciendo una gran labor y, bueno, pues falta que esta labor la traslade a su partido, que es el partido al cual pertenece.